Y la dolorosa cruz padeció por mi Jesús. Por la sangre que vertió mis pecados se le expió. La vara de todo mar, ese rojo manantar, el que abrió por mi Jesús en la dolorosa cruz. Si fue por mí, murió Jesús en la dolorosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor, reveló mi Salvador. La maldad que hice yo, al Calvario le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, murió Jesús en la dolorosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguir de pronto estoy. Al bendito Redentor serviré con firme amor. Sea mi alma y a su hogar, y mi corazón su altar. Pide mal, la paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, murió Jesús en la dolorosa cruz. Pide mal, la paz y luz del Calvario de la cruz.